El mensaje es todo acerca de autoridad y poder. Veamos el libro de Lucas, capítulo 9, verso 1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Estas son las actividades demoníacas. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Se necesita a alguien que tiene una experiencia personal de este asunto de autoridad y poder para explicarlo, aparte de lo que acabas de leer. Lo veré de un punto de vista secular, regresando a casa de nuevo, al ministerio. Porque cuando hablamos de autoridad en el mundo secular, es una cosa diferente. Autoridad no tiene significado sin poder detrás de él. Autoridad no tendrá significado sin poder detrás de él. Será sin significado. Veámoslo del punto de vista secular. La razón por la que los oficiales de gobierno pueden ejercitar su autoridad sobre nosotros es porque algunos lugares detrás de ellos un hombre con el poder de la pistola. Usted está aquí hoy porque usted ha visto mucho o poco de TV Joshua y Emanuel TV predicando el Evangelio, la justicia de Dios. Pero tome en cuenta, cualquiera puede predicar esto. Para que Dios me vea de la misma manera en que usted me ve, se necesita poder. No poder, no relación. Nuestra recompensa por la relación con Jesús es poder. Dígale a su vecino, mi recompensa por la relación con Jesús es poder. Usted sabe, después de que trabaja en una compañía, al final de día recoge su salario. Esa es la recompensa. Su recompensa por la relación con Jesús es poder. Conocer a Dios es conocer su poder. Pero tenga en cuenta, conocer hechos acerca de Dios no cambia su relación con Él. Dios es el salvador, Dios es el sanador, el libertador. Dios es esto, el otro. Y la gente aplaude. Él sabe todo acerca de Dios. Conocer hechos acerca de Jesús no cambia su relación con Él. Ser un predicador y un historiador acerca de Jesús no cambia su relación con Él. un testigo efectivo. Un testigo efectivo no solo conoce su fe, pero la muestra. Dígale a su vecino, un testigo efectivo no solo conoce su fe, pero muestra su fe. quiero orar con usted. Que el Señor le ayude a ser testigo en palabra y vida. Cierre sus ojos, Señor, ayúdame, ayúdame a ser testigo en palabra y vida. Esta es la oración que debes ofrecer. Señor, ayúdame a ser testigo en palabra y vida. Es el poder de Dios obrando a través de su palabra y su espíritu que trae poder para sanar, para liberar. Cuando escuchas sana, si la persona es sanada, es el poder de Dios obrando a través de su palabra por su espíritu que trae eso. La palabra de Dios refresca nuestra mente y el espíritu de Dios renueva nuestra fuerza. Cuando escuchas sana y la persona es sanada, puedo ver, puedo ver qué es lo que lo trajo. Es el poder de Dios obrando a través de su palabra y su espíritu que trae esa liberación. no es a causa de que tiene la palabra, pero debe tener el espíritu. No solo debe tener la palabra de Dios para ser pastor, debes tener el espíritu de Dios. Dígale a su vecino, no solo debes tener la palabra de Dios para ser pastor, para ser cristiano, no solo debes tener la palabra de Dios para nacer de nuevo, debes tener el espíritu de Dios. Es el poder de Dios obrando a través de su palabra y espíritu que trae acerca de la sanación, liberación, salvación, lo que puede ser logrado con Dios o en el poder de Dios a través de su palabra por su espíritu. Recuerde lo que estamos hablando, autoridad y poder. Cuando el Espíritu Santo tomó residencia dentro de nosotros, lo hizo con el pensamiento de ayudarnos en desarrollar un carácter santo. En Romanos 7, 15, el apóstol Pablo dice, nadie puede decir no al pecado, al menos si es guiado por el Espíritu Santo. Esto es por lo que cuando alguien es atrapado en un error, usted que lo atrapa debe restaurarlo en espíritu para que usted también no cometa el mismo error. Cuando quiera es atrapado en pecado, usted que lo atrapó debe restaurarlo espiritualmente, espiritualmente, para que usted también no sea tentado, porque nadie puede decir no al pecado, al menos que sea guiado por el Espíritu Santo. Puede ver, ahora cuando vea un alcohólico, ah, mira este hombre, es un alcohólico, hombre estúpido. Bueno, pronto serás un alcohólico también. La razón por la que te convertirás es un alcohólico es porque le estás diciendo al hombre que es por tu poder que no eres un alcohólico y nadie puede sin el Espíritu Santo. Quiero que se levante y diga, Espíritu Santo, de fe, perdona mi duda, Espíritu Santo, de amor, perdona mi odio, Espíritu Santo, de humildad, perdona mi orgullo. Puedes sentarse. Oramos para que el Espíritu Santo imprima su ley en nuestro corazón. Espíritu Santo, vacía en mí el tesoro de tu gracia. Espíritu Santo, alúmbrame con tu inspiración divina. Espíritu Santo, inspira en mí la práctica de las virtudes. Espíritu Santo, otórgame la gracia de todas las virtudes. Para mostrarte que no es por poder o fuerza. Gracias. Más acerca de este mundo secular, autoridad, usted posiblemente ha visto a un monitor de escuela o a alguien que está encargado. Alguien que está encargado significa autoridad de un grupo de estudiantes, pero no tiene poder. poner a muchos de nuestros maestros en esta posición. Tienen autoridad sobre los estudiantes, pero no tienen mucho poder sobre ellos para apoyar esa autoridad. Eso es por lo que hoy los padres llevan a los maestros a la corte por disciplinar a los estudiantes. Autoridad y poder realmente deben ir mano a mano. Autoridad sin poder no tiene significado. Cuando abrimos el libro de Lucas 4 verso 36 y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Jesús, nuestro Salvador, no solo tiene poder sobre espíritus impuros, pero también tiene poder para forzarlos a salir. Poder para forzar espíritus impuros a salir. Ya sea que le gusten o no, deben salir. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Cuando es tiempo para la liberación, no, no quiero salir. Vas a decir, no quiero salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Los forza a salir. El punto de todo esto es que no solo tenemos autoridad sobre enfermedades y actividades demoníacas, pero tenemos el poder de Dios para verdaderamente controlarlos y decirles a dónde ir y obedecerán. Para decirles a dónde ir de este lado y deben obedecer. En Lucas 20, Jesús no nos dio una autoridad sin poder. Jesús no nos dio una autoridad sin poder. No nos dio una autoridad sin poder. Necesitamos darnos cuenta de esto y hablar en guardar este poder. Tome nota de esto. Necesitamos reconocer y hablar en guardar este poder. esto es de acuerdo a este poder debemos hablar. Si quiero hablar en el nombre de Jesús, esto debe ser hecho de acuerdo a su poder, alineado con este poder. Si no, nuestro ministerio estaría lleno de palabras vacías. Tome nota de esto. Jesús no nos dio una autoridad sin poder. Necesitamos darnos cuenta de esto y hablar en guardar con este poder. Hable de acuerdo a este poder. alineado con este poder. Si no, nuestro ministerio estaría lleno de palabras vacías y habría un gran peligro de oración gastada. Esto es oración que no da ningún resultado, pero a menudo causa destrucción. Si estoy le hablando, levante su mano. Oración que no da ningún resultado. Oración que no da ningún resultado, pero a menudo causa destrucción. Dice, en el nombre de Jesús, tú diablo y el diablo pensará cuando escuchan en el nombre de Jesús, tú diablo, ¿quién está gritando en el nombre de Jesús? Y para cuando el diablo se dé cuenta que estás hablando no de acuerdo con este poder, recuerda a los siete hijos de Eskeba. Recuerda a los siete hijos de Eskeba. ¿Qué les sucedió? Iban diciendo, en el nombre de Dios de Pablo, en el nombre de Dios de este de otro, un día, el espíritu maligno se dio cuenta que estaban hablando no de acuerdo con este poder, estaban hablando no alineados con este poder. Y cuando nuestra oración no está alineada con este poder, es superficial. Al fin del día tiene dolor de cabeza. Superficial. Se escucha usted, la gente a su alrededor la escucha, pero Dios no la escucha. Si no, aquí hay un gran peligro de gasto en oración, tome nota de eso. Si su oración no está de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios, será vana, sin significado y a menudo destructiva. ¿No está claro que Dios habla sin actuar? es una tontería confesar Jesús es el Señor, pero comportarse en una manera contraria. Dígela a su vecino, es una tontería confesar Jesús es el Señor, es esto, es el otro, pero comportarse en una manera contraria. No todos los que hablan en espíritu es un pastor. Solo la persona que es un pastor es el que está caminando en la palabra de Dios. Esto es por lo que todos los que claman ser pastores, evangelistas, cristianos, nacidos de nuevo, deben ser probados por criterio bíblico, reglas o estándar. ¿Cuál es su prueba? El suyo puede ser persecución, intimidación, insulto, esto o el otro. ¿Cuál es su cisterna seca? La casa de Potifar. Todos los que pretenden ser pastores, profetas, evangelistas, esto o el otro, deben ser probados por criterio bíblico, reglas, estándar. Sí, criterio bíblico, reglas o estándar bíblico. Déjeme animarle. Lea su Biblia lentamente. Dígale a su vecino, lea su Biblia lentamente. La Biblia no es una novela o historia. ¿Quiero terminarlo? No, no puede obtenerlo así. Lea su Biblia lentamente. Lea su Biblia lentamente, atentamente y repetidamente. Y cuando lo está leyendo, debe tener un cuaderno, no importa qué tan brillante sea. Este es el libro de libros. Entre más lo lea, más se entenderá a este Dios que le creó. ningún pasaje espiritual existe en un vacío, es decir, en vacío. Ningún pasaje espiritual existe en un vacío. tomé su tiempo para leerlo lentamente, atentamente y repetidamente. Respóndale a él en diálogo. Respóndale a él en diálogo. Dios está aquí. Respóndale en diálogo. Esto es tanto como escuchar y hablar. En conclusión, si usted ha tomado la palabra de Dios al corazón y verdaderamente la ha hecho parte de usted, será que por su naturaleza le cambie y cuando lo hace, se encontrará llamado para actuar. Obtenga la opinión de Dios, trabaje con sus proyectos, sana, sé liberado, sé esto, trabaje con sus proyectos, como si fuera llamado a participar en sus proyectos, obtenga sus ideas, dígala a su vecino, viva en la palabra de Dios, abra su Biblia y léala para escuchar lo que Dios tiene que decir a usted cada día. Si usted no ha abierto su Biblia, no ha escuchado la dirección, qué hacer, a dónde ir. Lea para saber, para descubrir lo que Dios tiene que decir cada día a usted. Quiero creer que ahora sabe de lo que se trata la autoridad y poder. En nuestro tratar con enfermedades y actividades demoníacas, hablar de enfermedad, de esto, del otro, no solo necesitamos decir, vengo en el nombre y autoridad de Jesús, pero en poder. Levántese para oración. Si su fe ha sido levantada, déjeme escuchar su emoción. gracias Señor. Agache su cabeza. Santo Espíritu, Espíritu Santo de fe, perdona mi duda, Espíritu Santo de amor, perdona mi odio, Espíritu Santo de humildad, Espíritu Santo perdona mi orgullo, ayúdame Señor, para ser testigo en palabra y vida, en el nombre de Jesucristo. Que la gente de Dios diga amén. Gracias Señor.